Estamos de regreso y vamos en vivo hasta el Hotel Westin allá en Kansas City con el técnico de la Selección Sub-23 Luis Fernando Tena. Luis Fernando, analizando todo lo que ha sido la noche de anoche que pues al final de cuentas se cumple con un objetivo Luis Fernando y creo que es momento de que en estos medios críticos como es TVC Deportes pues tengas el foro para decirnos todo lo que se te dé la gana porque hemos sido también muy duros contigo. No, está bien, yo lo entiendo. Creo que la prensa ha sido dura con nosotros después de la Copa América, con razón, perdimos los tres partidos por un gol. Entiendo lo que es el fútbol, entiendo lo que es ser director técnico y voy entendiendo poco a poco lo que es trabajar en selecciones nacionales, aunque no sea la selección absoluta, creo que una selección olímpica ya tiene mucha importancia en cuanto a nuestra afición y la importancia que le da. Afortunadamente después pudimos ganar la medalla de adiós en Juegos Panamericanos y hoy podemos conseguir el boleto. Creo que vamos poco a poco conociendo mejor a nuestros jugadores y armando mejor a nuestro equipo. Por ahora contentos con la sensación de que hemos trabajado bien y con la sensación de que hemos logrado el boleto con toda propiedad y en términos generales jugando bien al fútbol, que quiere decir tratando bien la pelota. Oye Luis Fernando, ¿qué injerencia ha tenido José Manuel de la Torre? Lo vimos en las imágenes de televisión donde con una comunicación tenía obviamente alguien en tu cuerpo técnico en la banca recibiendo, pues yo no sé, si instrucciones o recibiendo consejos. ¿Qué es lo que decía el Chepo a tu gente que estaba en el banquillo? Sí, nosotros siempre trabajamos en conjunto, en grupo. Trabajamos siempre con mucha armonía, con mucha comunicación. Tenemos muchos años de conocernos, somos amigos desde hace muchos años y siempre estamos platicando todos. Después obviamente el responsable de esta selección soy yo, yo soy el que decidió las eliminaciones, es el que decidió los cambios, pero siempre con mucha comunicación, con una gran armonía. Y bueno, obviamente no siempre vamos a estar de acuerdo, pero siempre estamos juntos con Yayo de la Torre, con Chava Reyes, con Nicolás Navarro, con el propio Carlos García, a veces está con nosotros también Héctor González, siempre con una gran comunicación. Vienen los Juegos Olímpicos, viene un periodo de preparación, ya estás dentro de los 16 equipos clasificados, nada más falta uno que será Senegal o Oman, pero también ubicar a la gente, porque los objetivos marcados por la Federación Mica de Fútbol es ganar medalla olímpica de cualquier color, pero al final de cuentas encontrarás una competencia totalmente distinta a la CONCACAF, encontrarás a España, encontrarás a Bielorrusia, encontrarás a la Gran Bretaña, encontrarás a Uruguay, encontrarás a Brasil. ¿Qué puede llegar México con el equipo que tienes, Luis Fernando? Sí, estamos totalmente de acuerdo, el nivel de competencia va a ser mucho más fuerte, nosotros también tendremos que mejorar, pero lo que puede encontrar nuestra afición es un equipo fuerte, un equipo que juegue bien a la fútbol, un equipo que juegue con intensidad, con la base que han visto en estos partidos, Sí, creo que tiene una buena dosis de injusticia, que algunos consigan el boleto y luego otros vayan a los Juegos Olímpicos, es decir, me refiero a que aquí hay 20 jugadores, a los Juegos Olímpicos van solo 18, y luego irán 3 refuerzos, es decir, que de los 20 jugadores que están aquí, solo 15 irán a los Juegos Olímpicos, pero bueno, ni hablar, así son las reglas, ni modo que nosotros no llevemos refuerzos, y estamos totalmente conscientes que nos vamos a encontrar rivales mucho más fuertes. Estamos haciendo apuestas aquí con Gilberto Alcalá, con Rafa Ocampo, con toda la gente de ese deporte de la noche, ¿quiénes son los refuerzos? Todos pensamos que es el Chicharito y dos más, y esos dos más podría ser un portero que, bueno, pues yo digo que puede ser Corona, y también yo puedo pensar, y te lo digo abiertamente, que Carlos Salcido podría servir mucho por la multifuncionalidad que puede tener dentro del campo de juego. ¿Ya has pensado en estos tres refuerzos? ¿Es el Chicharito y dos más? Mira, es inevitable no pensar en los refuerzos, lo congruente sería que tenemos que esperar a ver qué es lo que va pasando, porque el fútbol es presente, y faltan todavía cuatro meses para los Juegos Olímpicos. Si uno piensa en posiciones tan importantes, como lo hicimos con los Panamericanos, de un portero que tenga más experiencia, que tenemos que decir que el Iborio ha cumplido bastante bien en este torneo, es inevitable, sin poder asegurar, pues todo el mundo lo dice, que el Chicharito es un candidato natural, pues sí, no se puede asegurar, pero es lógico que todos pensemos en él. Y en el otro hay muchas opciones, afortunadamente, de dónde escoger, puede ser un defensa, puede ser un volante, y opciones, la verdad es que tenemos muchas. Pues Fernando, ¿qué le vas a exigir a la Facción Mexicana de Fútbol? No se clasifica a los Olímpicos desde hace mucho tiempo, ocho años, ¿qué le vas a exigir ahora para que sea una preparación realmente acorde a lo que representa jugar en Londres? Porque Londres va a ser distinto a los Juegos Olímpicos con el fútbol para los mexicanos, a que no tuviera fútbol como hace cuatro años en Beijing. ¿Qué le puede exigir Luis Fernando Tena a la Facción Mexicana de Fútbol para la preparación? No, que tengamos eso, mucho tiempo con los jugadores, es decir, el mayor tiempo posible con los jugadores, y muchos partidos lo más exigente posible. Ya hay una invitación, ya Héctor González Iñárritu lo explicaba, hay una invitación al torneo de Toulon, que casi siempre va a México, cada año va, pero ahora afortunadamente le aumentaron la edad para que sirva como preparación a los Juegos Olímpicos, es decir, iremos a ese torneo, y luego, un poco antes de llegar a Inglaterra, es pasar por España también a hacer unos partidos de preparación, y creo que vamos a tener también mucho tiempo con todos los jugadores, aproximadamente un mes, para hacer la pretemporada todos juntos, y obviamente con esto ir conjuntando de mejor manera al equipo. El sorteo es el día 24, el 24 de abril será este sorteo, hay diferentes sedes, no nada más, la gente a lo mejor no lo sabe a la perfección, pero no nada más es el Londres, el fútbol se va a jugar en Escocia, se va a jugar en Gales también, y se jugará en algunas sedes alternas como Manchester, etc. ¿Han pensado la Facción Mexicana de Fútbol dónde se va a ubicar, en algún lugar céntrico a todos estos lugares, o todavía no tienen un cuartel general? No, todavía no, hay que esperar el sorteo, como tú bien dices, el día 24, y esperar la sede, si nos toca ahí en Londres, nos mandarán a la Villa Olímpica, si no, pues por otro lado, nos tocará, uno puede pensar que Manchester puede ser un buen lugar para nosotros, pero vaya ya será lo de menos, el chiste será prepararse de la mejor manera. Ustedes no son para Villa Olímpica, ustedes son futbolistas de élite, son de los que se van como el Dream Team de Estados Unidos del básquetbol, a hoteles de gran lujo, o sea que no creo que vayan a la Villa Olímpica con los simples mortales. No, yo creo que sí, porque además es una buena experiencia para todos nuestros jugadores, estar ahí con todos los demás atletas de todo el mundo, de todos los deportes, si nos toca en Londres jugar, yo creo que lo más seguro, no lo puedo asegurar, pero lo más seguro es que vayamos a la Villa Olímpica. Luis Arado, te agradezco que hayas estado con nosotros, ya tendremos tiempo para que vengas al estudio, y sobre todo te agradezco que no existan rencores y que exista la apertura de los entrenadores nacionales para poder hablar con medios críticos y poder hablar de frente sin ningún problema, si no tenemos problemas personales, siempre hemos tenido pues a lo mejor diferencias de cómo se maneja un equipo, de si la línea de tres y la línea de cuatro, o la disciplina, etcétera, pero creo que frontalmente siempre se puede platicar y esto no tiene nada que ver con las cuestiones personales. Luis Arado, te agradezco que no haya rencores. No, al contrario, gracias a ustedes y sí, siempre estamos pendientes de lo que dicen y estoy totalmente de acuerdo, podemos estar de acuerdo o no, pero de eso se trata finalmente el fútbol, que sabemos el tema del que más se habla en todo el planeta, y eso no quiere decir que no podamos ser buenos amigos o seguir platicando, pues esto es parte del fútbol y aceptamos las críticas y a veces nos ayudan, claro. Te está dando un fuerte abrazo Luis Fernando y ahora a preparar y exígele a la federación que te ponga una buena preparación y que los clubes que tanto se quejaban porque se había perdido dinero en las televisoras, lo decíamos también en el cuatrienio anterior por los Juegos Olímpicos, ahora que te apoyen y que vayan a los Juegos Olímpicos con una gran preparación. Yo creo que sí, la verdad que la federación siempre apoya, nos arma un cuerpo técnico muy fuerte, aquí hemos estado con Yayo de la Torre, con Chava Reyes, por supuesto con el mismo Chepo, Nicolás Navarro, el poder físico Caldo García, tenemos a Par Maragón como psicóloga, Beatriz Boyosa como nutrióloga, en fin, un cuerpo técnico muy completo que eso obviamente nos fortalece a todos y nos hace hacer un mejor trabajo todos juntos. Fuerte abrazo y también abrazo a todos los chavos que la verdad se la partieron en momentos determinantes con equipos a mejor de escaso nivel pero como cocían a patadas a todos, la verdad que suerte también a Cabrera que también estaba por ahí con un problema y todo lo que va a suceder el lunes que estaremos pendientes de la final en contra de Honduras que tienen que arrasar a los hondureños. Un abrazo, Luis Fernando. Muchas gracias, igualmente, hasta luego, que estén muy bien. Gracias a Luis Fernando Tena, así que desde la concentración de la selección vamos a regresar con mucho más aquí a TDC Deportes. Total, tenemos muchísimos pero muchísimos comentarios. Adiós. Adiós.